El sueño La diantata La nace La oscuridad La nace 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 Tule La nace La nace La nace La nace Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola a todos. Somos los gatúes. No es tenés de hacer una luz en la cima. Gracias. La luz en la cima. La luz en la cima. ¡Halucinas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!